Hola mis canales de youtube, ahora les voy a mostrar estos canarios bebés, sus primeros baños de sol, ya los puse aquí afuera, para que vayan adaptándose, ahí van muy bonitos, este trae moña, portador de moña, como su mamá. También continuamos con la segunda parte del vídeo de la historia de los canarios, para que lo chequen, espero les haya gustado el primero, y les dejo unas fotos de la viaria del primo Richie, ya salieron tres de sus periquitos de la jaula, digo del nido, y están ahí muy bonitos los periquitos del primo Richie, les mando un saludo desde el Aragón. ¡Suscríbete al canal! Chau! 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 que puedan estar en contacto con los humanos, cuiden la naturaleza y nos mando un saludo desde el Aragón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.